¡Hola! ¡Buenas! ¡Aquí Carré! ¡Bienvenidos a GranCross y bienvenidos a otro vuestros sumos más con el señor Lumen! Vamos a ver qué tal se le da este banner de festival. Ha de decir que, ha dicho por el chat, que suelen sacar... Tiene relativa mala suerte, suelen sacar a los festival 2 de 6. Así que voy antes que todo a revisar qué tal está su... La Lidiosa, los Vayne... No hay Kingalitas, por lo tanto lo ha esquipeado. Bastantes skips a Kingalitas, eh. Bastantes skips a Kingalitas estoy viendo. Y por no decir menos los whales, que suelen aparecer en los vuestros summons, esquipáis bastante, eh. Y estoy contento. Estoy contento. Habéis esquipeado a un personaje que no se utiliza. Que sí que es cierto que el banner era bastante... como miel en los labios. Pero... Pero lo habéis esquipeado. Habéis tenido esa fuerza de voluntad de no tirar. Ha venido Ryuzuka y ha salido SSR. Maravilloso. ¿A que sale un Lost Bane? ¿Qué pasa Ryuzuka? ¿Cómo vas? Ha salido SSR, el primer multi. Dice que tiene mala suerte en los festivals. Te lo puedes creer, Ryuzuka. No saben qué manos ha caído. No saben qué manos ha caído. ¿Por qué aquí hay un festival? Bueno, casi. Es de CoinShop. Vale. La tiene 6D6 como todo el mundo, así que no me tengo que preocupar. Pero bueno, primer multi así de relax, ¿no? Equipo en rojo se esquipea. Vale. Gracias por ver el video. ¿Se ha quedado Pocho? ¿Se ha quedado Pocho? Ha dicho no, no ha podido. Vale, pues se ha quedado Pocho, lo siento. Se ha quedado la emuladora, así que un poco... Pues creo que se ha lanzado el multi, así que vamos a ver qué ha salido. Es la clásica estrategia de cerrar el juego porque se ha craseado y que salgo a un festival. Es un festival aquí, pero 100%. 100% es un festival, no os preocupéis. No os preocupéis, estoy aquí para esas cosas. ¿Se ha roto? No, pasa nada. No pasa nada, hay un festival aquí, ahora veréis. Si se ha tirado el multi es porque ha craseado que hay un festival aquí. Vamos, estoy al 90% seguro. Ah, pues no se ha lanzado. Vale. No se ha lanzado el multi. Ahí está. Muy buenas, Juan. Es Juan. Va a salir Juan aquí, mira, 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 mira. ¿Esquipe en rojo? Bueno, bueno, a ver, a ver. Esta no era la multi que íbamos a tirar antes, ¿vale? Esta porque, claro, como ha craseado, a lo mejor se ha reseado un poco el tema de la suerte. Se ha reseado un poco el tema de la suerte. Ahí está, multipochilla. Otra multipochilla. El elegido es el siguiente. Vale, confío en ti, ¿eh? Confío, confío en ti. Estoy confiando en ti. Estoy confiando en ti. Hanzo, estoy confiando plenamente en ti. ¿Me han bajado niveles en la Torre de Desafío? ¿Cómo que te han bajado niveles? Si no es baneado. Vale. Eso ya recae en los moderadores. No me voy a morir. No me voy a morir. ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡A ¿Con qué era el Haki este? Escucho, una mierda. Claro, porque este es el... ¡Aaah! Me encontré. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Puto meliodas este... ¡Gilipollas! 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 Cambiamos a la forda La cosa es que entonces no puedo hacer Lo del hackeo de observación Bueno, tampoco lo tengo que aplicar aquí, ¿no? Levanto la mano Para hacer dominante Joder, loco La rabita fuera de aquí Bueno, 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 está bien, está bien, la ramita, está bien Ok, ok, la ramita Yo como mola, ¿no? El sonido del hackee ¿Es copyright? Por supuesto Con el asombo del melodía ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por favor! ¡Ahora sí! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Suscríbete al canal! O sea, este pudo haber sido... Vale, el de The One estaba bastante bien, ¿no? El de The One fue... O sea, el vuestro sumo ese es el de The One donde adiviné 3 The One Fue bastante bien Pero creo que está pasando el día de hoy, ¿no? El directo de hoy ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque aquí hay un Celdris No, casi Joder, pero lo de Ad... Eh, de verdad os lo digo Que hay muchos personajes Que la probabilidad de acertarlo está ahí Pero claro, es mi superpoder Desear el mal a la gente Con los putos King Alites Tenía que haber dicho Kanor La verdad es que sí Pero me ha venido a la cabeza el King Alites y he dicho Vale, pues para adelante A ver, puede salir algún SSR Bueno, aquí sale, aquí sale un SSR Si, Héldry Henry Sí, el aggression es lo mismo Ehh, si he puntado Ihh, si he puntado Jejejeje Hijejeje jajaja Jajajajajajajajaja Jajajajajajaja Así que ya sea Halil Atization En breaking Lee Hostia, tú que bien me lo estoy pasando Con esto Uno Y esquipeamos y un festival Una Starosa Hostia, Starosa, es verdad que está en este banner Que llevamos ya Bueno, ayer, el último directo no sacamos Ningún Starosa, que yo recuerdo Esto fue El perrete Primera Starosa Por lo menos en estos dos vuestros humos Esto en 1800 que hemos tirado ya El primer Starosa que sacamos Vale, esto no tiene pinta, pero vamos a dejarlo un poquito No vaya a ser que haga un Furukonta No Ahí está Vale Festival O no festival, decidlo por el chat Festival o filler Festival o filler Festival o filler Solo tenéis que decir dos palabras A ver cuál sale Festival, 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 festival Festival, filler, Camila, Feldris, filler, filler, filler Festival, 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 filler, filler, filler Mucho filler Mucho filler Pues estáis equivocados porque esto es un festival No me lo creo, tío No me lo puedo creer Hostia, es que luego Luego lo van a ver La gente de YouTube Y se va a pensar que está montado esto Por encima Que he puesto la voz por encima O algo de eso Las reacciones de otros vídeos O algún montaje Pero es que no Que no es un montaje Hostia puta Bueno, está en multipochillas Por favor Dime cinco números 7, 8 7 5, 1 A ver Creo que ya hemos desgastado un poco esto Va a salir escano 1 de 6 Lo cual, pues bueno Pero Bueno, quizás no Quizás a lo mejor Porque aún hay diamantes de por medio Para Para seguir tirando Vamos a ver si sale un papucho Otra vez a bugados Vale Es que no viene ahora Tú dices que viene ahora Defiendes que viene ahora Uso hacks para adivinar los personajes Y me parto de la risa Se viene el único que falta Es una animación bastante neutra Empatamos Es una animación bastante neutra Aquí no está hablando Pero puede salir un único ¿Eh? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!